EQUIDENERIS 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 NOBILIS ET PORTIZ SUCALO ESTELADO EQUIDENERIS VIRTUD DE DONADO AMOR ET GLORIA SUBSIGNIO DUO ROMA DEFENDIMUS CON NOSTRUN JUBO MENUS DE APULCRAN OVISIS PIRAM EN CAMPO BELI NOSTRA VICTORIA EQUIDENERIS ARMIS FULGENTES SUBSIGNO TUO FIDELES ET POTENTES PER CAMPOS AUREOS UN LUNA CLARA EQUIDENERIS PUNA PUNCARAM AMOR PATRIA EFLAMMA IN VECTOREM IN NOMINE BENERIS VINCINUS HOMENS GLORIAT HONOR LAUDE CANAMUS EQUID BENERIS VIRTUD EREGEMUS CISAR DUNOS ERTOAN BENİK VIRTUD EREGEMUS TSUZIP NO BENERIS KARIMUS DE BOTIONEN KARIMUS DE BOTIONEN KARIMUS DE BOTIONEN KARIMUS DE BOTIONEN ¡Suscríbete al canal!